de la población víctima del conflicto armado. El punto de esa caracterización va a ser aquí en la biblioteca del municipio, en el punto de vida digital, en el primer piso. ¿Por qué es tan importante esa caracterización? E invito como personera del municipio a la población víctima del conflicto armado que se acerque a caracterizarse para que dentro de la focalización y la priorización que da la unidad de víctimas a nivel nacional, se tenga en cuenta esa base de datos y así todas las entidades territoriales ofrecerles los servicios que prestan, servicios de salud, de educación, acceso a vivienda. Si las personas no están caracterizadas, Victoria, es muy complicado acceder a estos servicios. Por ese lado, por otro lado, si hay personas con algún tipo de discapacidad que no se puedan acercar a la biblioteca, la personería municipal le solicitó también de manera respetuosa a la alcaldía que se hiciera esa visita domiciliaria para que se acercaran allá y les hicieran esa caracterización, que es a través de una plataforma, un aplicativo web, que se lo podría explicar mejor el ingeniero de sistemas y datos de la información del municipio de Chía. Esta caracterización estará desde el día de hoy, lunes 6 de septiembre, hasta el domingo 12 de septiembre. De lunes a viernes será de 10 de la mañana a 7 de la noche y el fin de semana es de 8 de la mañana a 4 de la tarde, jornada continua. Entonces, por favor, para la población víctima que nos esté escuchando en este momento, importante que se vengan a caracterizar. También nos acompaña Alejandro Pedreros, él es el director de los asuntos étnicos, religiosos y de posconflicto del municipio de Chía, quien hace presencia acá. Señor director, gracias por atender este diálogo y bienvenido. Bueno, muchísimas gracias a Litechía por esta entrevista que nos hacen el día de hoy y por cubrimiento de esta caracterización a la población víctima del conflicto armado. Un saludo muy especial de nuestro alcalde, licenciado Luis Carlos Seguro, a nuestro secretario de gobierno, Edwin Torres Poeda, que están muy pendientes también de la jornada de caracterización que se va a realizar esta semana aquí en el municipio para la población víctima del conflicto. Esto es bien importante e invito a toda la población víctima que venga a esta caracterización, porque aquí se van a actualizar los datos, se va a poder también mirar cuánta población tenemos dentro del municipio, que ha venido de otros municipios a nivel nacional por situaciones diversas del conflicto armado, y a quienes podemos brindarle toda la oferta institucional. Entonces ya conociendo nuestra población, conociendo esa caracterización dentro de nuestro municipio, ya podemos enfocar nuestros esfuerzos para hacerles llegar esa oferta institucional aquí. Entonces quiero agradecerles a todos que vengan a esta jornada de caracterización y actualizan aquí sus datos. Vamos a estar de lunes a domingo, lunes a viernes en el horario de 10 de la mañana a 7 de la noche, jornada continua y sábado y domingo desde las 8 de la mañana hasta las 4 pm. También nos encontramos con José Antonio Garzón, él es el director del Sistema de Información y Estadísticas del municipio de Chía, quien nos va a hablar acerca de este importante evento. Ingeniero, muchas gracias por atender este diálogo y bienvenido. Muy buenos días, Chía, ¿cómo están? Desde acá, desde la Dirección de Sistemas de Información y Estadística y con la Secretaría de Planeación, estamos realizando la jornada de caracterización de la población víctima del conflicto armado. Esta semana tenemos del 6 al 12 de septiembre realizando esta labor. Bueno, Ingeniero, hablaban las personas de una plataforma que ustedes van a adelantar, ¿qué podemos mencionar al respecto? La plataforma se llama Vivanto, de mano con la Red Nacional de Víctimas, estamos realizando esta caracterización de la población de Chía, donde es muy beneficioso para saber cuántos de nuestro territorio están en ese conflicto armado. Si las personas que en este momento nos están viendo quieren participar, quieren inscribirse, ¿cómo sería el paso a paso allí desde la manera virtual? Los esperamos acá en el punto digital, en la biblioteca, al lado del coliseo, para que vengan y se caractericen, están muy bienvenidos, también aprovecho el momento, para que las personas del conflicto armado también entren al sistema del CISBEN y vengan y se acerquen a la Secretaría de Planeación, ahí en el punto de atención de Paco. Y para finalizar este informe especial nos encontramos con Elmer Arias, él es el representante de las víctimas del conflicto armado en el municipio de Chía. Elmer, muchas gracias por atender este diálogo, bienvenido. ¿Y por qué es importante que todas las personas se acerquen a esta nueva jornada? Bueno, primero que todos, muy buenos días para todos y ustedes por permitirnos hacer la ocasión por este medio. Bueno, ¿por qué es importante que las víctimas hoy hagan presencia en la caracterización? Porque permite que se tengan en cuenta en los programas sociales aquellas familias que de pronto no han estado en ningún programa social y que con la caracterización permite la priorización de esas familias que hoy están fuera de los sistemas, de los programas del gobierno municipal, departamental y nacional. Permite también que en realidad se refleje la cantidad de personas que vemos como víctimas del conflicto armado en este municipio que en realidad no sabemos cuál es la totalidad en sí que hay en este municipio, cuántos han llegado o cuántos se han tenido que retornar. Entonces, eso permite de otra manera dar priorizaciones a los distintos espacios que tiene la administración municipal de Chía. Y como bien lo referenciaba la personería municipal, la alcaldía es un apoyo importante a toda esa población que de verdad necesita ser orientada y que pues tienen estas jornadas precisamente para ese tema. Sí, claro, nosotros pues tenemos de primera mano la personería como ente de control y pues como Secretaría de Técnica de la Mesa de Departamento de Efectivas de Víctimas y con segunda instancia también como personas garantes de recibir las declaraciones y que de esa manera pues se envían a Secretaría de Gobierno o a la Administración para que se den las rutas a tener en cuenta si la víctima llega como víctima del conflicto armado y se declara por primera vez, entonces la personería envía a estas familias a la Secretaría de Gobierno o a la Administración para que ellos tomen lo que está contemplado en la Ley 1440, de hecho que son las primeras ayudas humanitarias emergentes que llaman dentro de la ley. Gracias.